también vamos a quitar este que está aquí y ese que está ahí, por aquí hay más y más aquí hay más y para allá hay más vamos a aprovechar todo eso, vamos a aprovecharlo y pues lo voy a cortar y vamos a llevárselo a los conejos ahorita pues me ando llevando este sacatito, ahí está, ahí está ese y ahí hay más voy a cortarlo, no puedo llevar mucho porque pues traigo una mochila y pues ahí me tengo que llevar todo porque vienen por mí y luego pues no puedo llevar así muchas cosas pero pues lo poco que pueda pues se los voy a llevar a mis conejos y pues vamos a ver cómo se lo están comiendo en el siguiente video y aquí tenemos ya a los conejos ya comiendo, comiéndose su sacatito verde ahora sí que es sacatito para el conejo y esa porque tiene sus crías ahí ahí están todos bien, bien cuidaditos cómo brinca ese y aquí también está esta con sus crías vamos con dos, cuatro, seis, ocho ocho crías tiene ella está súper dormido, vieron cómo cayó, está chistoso y aquí está este conejo, cara de perro está enojado porque nomás le eche poquito lo discriminamos por ser macho nada porque las hembras que tienen crías pues necesitan un poco más de comida verde para que produzca más leche no es personal conejo eres un buen conejo y a eso también le echamos ella no tiene crías ahorita pero pues también le pusimos su sacatito para que coma algo algo natural ¿va que sí conejita? pues acá tenemos a la coneja negra mamá de la otra coneja negra y madre adoptiva de la coneja blanca aquí tenemos también le echamos su sacatito porque ella también tiene crías tiene nueve crías también le anda haciendo competencia a preciosa y aquí están sus gazapos que son algunos salieron con cabecita de león este será uno de los más bonitos ¿qué les parece? ¡eh! ¡qué ole! bien bonitos los chamaquitos bueno pues hay unos mosquillos que no los dejan en paz como estaba tapado pues se juntan los moscos los zancudos pero sí son nueve gazapos de la coneja negra que hay hasta escondida al rincón bueno eso es todo nada más les quería mostrar como les dije en el primer pedazo del video quería mostrarles el sacatito ya ya puesto en la jaula de las conejas bueno eso es todo nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye amiguitos jeje pórtense bien como frutas y verduras nos vemos bye bye no